Tenemos nuevamente a Federico y tenemos a Antonio nuevamente con nosotros y les quiero pedir un muy fuerte aplauso para ellos, por favor, vamos a dar comienzo. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Sí escuchan? Hola Fer. Bueno, gracias por acompañarnos. Yo soy Laura Suárez, soy directora de la revista Entrepreneur. A ver, voy a acomodar un poco esto porque está un poco... Ahí está. Y bueno, la idea que queríamos traerles, todos somos la revista de los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas en México, y un poco lo que queríamos traerles era esta visión de cómo un desarrollo tecnológico se puede convertir en un negocio. Es algo que, esa dificultad como del paso de una etapa a otra etapa pasa a todo nivel, no solamente en el caso de un desarrollo tecnológico. A veces podemos pensar que tenemos una muy buena idea de negocios y que inmediatamente el mercado la va a aceptar como un gran producto o servicio que la va a adoptar y que entonces ya voy a tener mi negocio. Y seguramente aquí en Campus Party debe haber mucha gente que tiene un gran desarrollo tecnológico y está pensando en montar su propio negocio o venderlo o buscar a un inversionista. Entonces, bueno, la idea era como revista de emprendedores, traer a protagonistas, a gente que sepa mucho de este tema, de esta transición que hay que hacer y que les pueda dar tips, consejos e ideas de cómo lograrlo. Entonces, lo que pensamos fue traer a un emprendedor, un desarrollador tecnológico con muchos años en el mercado que haya logrado pasar de una etapa a la otra y a un inversionista. Entonces, bueno, invitamos aquí a Antonio y a Federico, que les agradezco mucho que nos acompañen. Los voy a presentar y luego ya voy a dejar que cada uno cuente un poquito su experiencia. Y si les parece, vamos a dejar para la última media hora de preguntas y respuestas porque, bueno, creo que lo más interesante va a ser que puedan tener contacto con ellos y preguntarle lo que necesiten saber cómo hacer de su aplicación un negocio, que era un poquito la idea de esta charla. Entonces, bueno, si les parece, vamos a empezar con Antonio, que Antonio, como les decía, es un techie, desarrollador, gran conocedor de la tecnología que supo hacer un negocio. Antonio Flores Aldama tiene 33 años, es empresario en el ramo de tecnologías de la información aplicadas principalmente a comunicaciones por Internet y desarrollo de proyectos de tecnología en múltiples sectores. Actualmente es director de Cobra Online, empresa operadora del proyecto Señor Pago, que es la primera red de comercio electrónico 100% mexicana. Anteriormente, Antonio fue desarrollador del primer sistema cotizador multiaseguradora y socio de un corredor de reaseguro. A los 25 años, Antonio vendió proyectos a empresas como Simantec y ha sido asesor de las direcciones de empresas como Apple, Comsat International, British Telecom, cofase de Francia e incluso la presidencia de la república. Bueno, bienvenido Antonio y gracias por acompañarnos. Gracias Laura, gracias a todos por acompañarnos también. Bueno, entonces si te parece empezamos con Antonio. Ok. Contanos un poquito tu experiencia, cómo empezaste con esto de la tecnología y en qué momento tuviste la visión de decir, bueno, yo quiero ser emprendedor y quiero que esto se convierta en un negocio. ¿Cómo fue esa transición, ese cambio en tu vida? Pues mira, la verdad es que lo mío ha sido muy chistoso porque yo siempre me ha gustado desarrollar proyectos. Soy una persona muy creativa y siempre me ha gustado la tecnología. Entonces desde muy chico he estado haciendo proyectos que tienen que ver con tecnología. soy muy curioso, me gusta analizar las cosas y ver qué puede ser optimizado, qué puede ser mejorado y automatizado. Entonces desde muy joven pues me gustó hacer software, desarrollo de empresas. Entonces tuve por ejemplo una empresa, cuando fue el boom del internet, tuve una empresa que se dedicaba a hacer hospedaje de sitios de internet y correo electrónico y todo eso. Y luego lo compré una empresa más grande y pues posteriormente de ese sector de telecomunicaciones pasé a, bueno, le mandí varios proyectos de software a compañías como Simantec y luego posteriormente pasé al sector asegurador y ahí hice algunos desarrollos de sistemas en el sector asegurador. Y ahorita estamos haciendo un proyecto que tiene que ver con comercio electrónico que se llama Señor Pago, que es un dispositivo que le permite a la gente cobrar sus ventas con tarjeta de crédito desde un smartphone. Claro. Y cómo, cuando tuviste que ser un emprendedor, ¿qué fue lo que tuviste que aprender a hacer que no sabías hacer como desarrollador? ¿Un plan de negocio? ¿Cuál fue el principal reto que tuviste que afrontar en ese momento? Pues mira, la verdad es que el emprendedor siempre es como una persona que sabe mucho de muchos temas, bueno, poco de muchos temas, ¿no? Y en la medida de que vas avanzando en tu carrera o en la vida, tratas de hacerte de esas lecciones, ¿no? Que algunas personas te dejan en la vida, como por ejemplo, tengo un gran maestro que es el doctor Alfonso Torres, que es el presidente de British Telecom, ¿no? Entonces él ha sido como mi mentor, ¿no? En cuanto a negocios tiene que ver, ¿no? Y, bueno, hemos hecho ahí un buen match y él me ha ayudado a desarrollar esa parte de empresario, ¿no? Que es la parte de la administración, la parte de los presupuestos, la parte de cómo llevar un negocio para que sea rentable al final de cuentas, ¿no? Y como te digo, pues es una cuestión de aprender lo que la vida te va poniendo en el camino. Y lo otro, pues es una conjunción. Yo soy una persona muy autodidacta, entonces la parte de las tecnologías siempre me ha gustado desarrollar mis propios juguetes, ¿no? Entonces, desde muy joven, pues en lugar de comprar cosas, me gusta más desarrollarlas, diseñarlas, hacerlas 100% mías y que tengan un look and feel interesante para la gente, ¿no? Claro. Bueno, entonces si les parece, presentamos a Federico para que ya se enganche un poquito con la charla. Como les decía, Federico es uno de los protagonistas de todo este movimiento que está habiendo en México en este momento, que es el del capital emprendedor. Es alguien que conoce mucho de finanzas, pero que también sabe mucho de negocios y él lo que hace es unir a emprendedores con personas que tienen capital para invertir y que de repente ya no quieren invertir en una propiedad, en una franquicia, sino que están viendo este movimiento emprendedor que hay en México y de repente dicen, no, yo le quiero poner dinero a un emprendedor, a alguien que está desarrollando un negocio y que va a transformar un mercado en México, ¿no? que es una figura muy necesaria en el país. Y Federico está trabajando en eso, entonces por eso queríamos que nos acompañara. Federico tiene amplia experiencia internacional en marketing estratégico, creación y desarrollo de marcas, administración de empresas de retail e e-commerce y manejo de las dinámicas de negocios familiares y de profesionalización de organizaciones. Federico tiene experiencia como CEO en Eduardo, marketing y desarrollo de productos en L'Oreal, en Madrid y vicepresidente de comercio electrónico en Televisa. Obtuvo un MBA por la Escuela de Negocios de Stanford y maestría en Economía Aplicada por la Universidad París-Dauphine. Es profesor de emprendedurismo en el ITAM, cofundador de la Escuela de Negocios Centro y además es miembro del Consejo de AMEXCAP, Multiempeños, Cuídate, Click, Aventones, UMA Salud y Carrot. Estos últimos son emprendimientos muy interesantes que han surgido, que tienen algunos componentes tecnológicos muy interesantes, así que también les recomiendo que sigan esas historias. Y bueno, Federico, lo que te preguntaría es esto, cuando a ustedes como inversionistas se les acerca un emprendedor con un desarrollo tecnológico o una idea muy novedosa, en general cuál es el primer error que cometen en cuanto a la detección de esto que ustedes llaman un dolor en el mercado, una necesidad real que hay que atender con un negocio. Mira, yo te diría, Laura, que uno de los errores importantes que detectamos en fundadores técnicos es que se enfocan mucho más en crear un producto que en crear una empresa. Y al final, por definición, lo que nosotros buscamos son creadores de empresas y esos son emprendedores. Entonces, la diferencia entre el creador del producto y el creador de la empresa muchas veces tiene que ver con la razón por la cual está creando esta solución. Muchas veces el creador de producto la va a crear porque tiene un desafío tecnológico interesante o porque nadie la ha creado. El creador de empresas crea una empresa porque detecta un problema que no tiene una solución o que no ha encontrado una solución. Detecta un consumidor, un cliente potencial que sufre por no tener acceso a un servicio, por no tener acceso a un producto, por no poder conectarse con otras personas dentro de quizás su comunidad. Entonces, lo que es bien importante es entender la tecnología, incluso ustedes que son muy técnicos, entender la tecnología como una herramienta que va a permitir solucionar este problema o aprovechar una oportunidad. Eso yo te diría, Laura, que es el error más importante que vemos en fundadores técnicos. Otro error que me parece que es importante mencionar es que tenemos la suerte y la mala suerte de ser un mercado en desarrollo, es decir, un mercado que todavía no adopta de forma integral todas las tecnologías que hay allá afuera. ¿Por qué la suerte? Porque podemos ver y fijarnos en los desarrollos tecnológicos las soluciones que hay en otros países que están teniendo éxito. Es decir, en países como Corea, como Estados Unidos, como Israel, en donde tienen una adopción de tecnología más importante, pues podemos ver que funciona. Entonces, el gran proyecto de Toño, Señor Pago, pues es un proyecto que tiene pues un origen, y tú nos contarás la historia, pues en un desarrollo muy interesante que se llama Square en Estados Unidos. Entonces, eso es una suerte, porque al final podemos inspirarnos de esos grandes éxitos y de esos grandes avances tecnológicos. Es una mala suerte porque nos fijamos demasiado en ellos. Es decir, estamos, y no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa mucho, estamos pegados a TechCrunch. ¿Quién lee TechCrunch aquí? Nada más, los demás apunten, porque es bueno. Pero estamos pegados a TechCrunch. A ver qué salió. Entonces, TechCrunch es un blog de tecnología en donde se hablan de todas las nuevas empresas que son fondeadas y lanzan productos y demás. Ese blog lo seguimos demasiado y entonces nos deformamos como fundadores técnicos y pensamos que estamos en Silicon Valley. Y no estamos en Silicon Valley. Parece mentira tener que mencionar, ¿no, Toño? Pero, pues es algo que tenemos que reconocer. Entonces, tenemos que entender la tecnología como una solución a los problemas de México. Al final, le doy ido al mercado local. Así es. Claro. Porque el mercado mexicano que es en el que nosotros nos enfocamos como fondo de inversión, pues es un mercado que todavía no tiene soluciones en temas tan básicos como comercio electrónico de productos. Es decir, todavía no hay una gran solución de venta de productos para oficina. Y eso tecnológicamente no representa un reto tan gigante, pero en México todavía se requiere. Todavía no hay soluciones interesantes en términos de salud para seguimiento de pacientes con aplicaciones móviles. O sea, cosas que no son tan complicadas siguen faltando. Y muchas veces como técnico nos podemos ir con la finta de que tenemos que innovar al ritmo que se está innovando en Israel, en Corea o en Estados Unidos, cuando en México todavía hay mucho que hacer en cosas un poco más básicas. Claro. Y qué tan importante es cuando ustedes evalúan un proyecto la masividad que puede tener esa aplicación, ¿no? Porque de repente escuchamos acá sí, es que yo desarrollé esta aplicación y tuvo 300 descargas, que no es tanto, ¿no? Entonces, qué tan importante también es pensar en la necesidad y también en el alcance que va a tener ese producto o servicio en el mercado local. Muy importante. Muy importante y al final no es un reto tan complicado para el emprendedor porque existen mercados muy grandes, somos un país muy grande con muy buenas tendencias de crecimiento y sin embargo muchos rezagos. Entonces, el sector de salud, servicios de salud tiene muchos rezagos. Servicios financieros tiene todos los rezagos que pueden haber. estamos detrás de Colombia, detrás de Chile, detrás de Brasil, hay muchos rezagos y son mercados bien grandes, Laura. Entonces, enfocarse en mercados grandes yo creo que es importante y pensar en que el modelo de negocio en la empresa que están creando sea un modelo de negocio escalable. ¿Qué quiere decir escalable? Escalable quiere decir que a medida que va creciendo el volumen de ventas, el volumen de usuario, los costos que enfrenta la empresa van a ir reduciéndose. Entonces, cada vez va a ser más rentable y cada vez va a tener tendencias más positivas desde un punto de vista financiero. A no confundir con negocios de escala que esos son un poco más difíciles. Un negocio de escala es un negocio que necesita una red muy grande, por ejemplo, una red social. Si una red social no tiene millones de usuarios, no tiene mucho valor. Entonces, hasta que llegas a millones de usuarios, el valor es muy pequeño. Nosotros preferimos por mucho negocios escalables que podemos ir financiando poco a poco en donde el fundador puede ir protegiendo su capital, puede ir creciendo, se va disminuyendo el riesgo y más inversionistas tienen apetito de entrar. Claro. ¿Y qué consejo les darías a los chicos de cómo afinar este mercado, este oído con el mercado local? Porque seguramente hay gente que está, como decís vos, leyendo TechCrunch, como muy enfocada en el tema de tecnología y ahora tiene que mirar un poco más a lo que es una necesidad de mercado. ¿Qué les aconsejas hacer para afinar ese oído? Ahorita que nos platique Toño, porque tiene una historia muy interesante, pero el típico emprendedor exitoso es el que sufre por sí mismo el dolor del mercado. Y entonces dice, yo busqué durante mucho tiempo poder quedarme en una ciudad en donde había una feria y entonces los hosteles estaban agotados y nunca pude encontrar. Y me di cuenta que si la gente pudiera rentar sus propios cuartos o sus departamentos, las cosas irían mejor. Y entonces nace Airbnb. ¿No? Claro. Entonces, cuando los propios emprendedores son los que sufren, es el médico que se da cuenta que hay un problema en servicios de salud para pacientes con cáncer o es el propio comerciante que no puede obtener una terminal de punto de venta porque los bancos necesitan una fianza. ¿No? Esos dolores son muy importantes y son los que vive uno y los que le apasionan. Por otro lado, es estar escuchando todo el tiempo, es estar viéndolos, es estar observando qué no funciona, a qué no tiene acceso la gente y por qué. Por ejemplo, un proyecto muy interesante que se llama Micell, que es un servicio de pospago para la base de la pirámide, se dio cuenta que el costo por minuto de celular era infinitamente más caro para la gente más pobre. ¿Por qué? Porque dependía del prepago. Y entonces, como dependía del prepago, estaba dispuesta o estaba atorada pagando tarifas muy grandes y entonces Micell lanza un sistema pospago para la base de la pirámide y soluciona ese problema por observar lo que está sucediendo en el mercado. Claro. Bueno, Toño, entonces, contanos con el caso del señor Pago, que como decía Federico, es una aplicación para poder hacer pagos a través del celular, pagos con tarjeta de crédito. ¿Cómo ustedes detectan vos y tu socio esta necesidad en el mercado? Y sobre todo, ¿cómo se animan a competirle a grandes jugadores que ya están entrando en México y que ya tienen incluso acuerdos con grandes bancos? ¿Cómo también es ese desafío, que no es menor? Claro. Bueno, mira, nosotros empezamos hace tres años como una empresa de comercio electrónico. La idea es que fuéramos el primer PayPal mexicano. Entonces, hicimos una versión tropicalizada al mercado de PayPal. ¿Qué es lo que hicimos? Permitirle a las empresas o a la gente que pudiera recibir pagos en línea con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y la adición fue meterle las tiendas de conveniencia. Entonces, lo que hicimos es que la persona que quiere pagar por un servicio pueda hacerlo en línea, pero si no tiene confianza de la computadora, si no tiene confianza de dónde está depositando sus datos, puede en ese momento generar una boleta para pago en tienda OXXO, ir a un OXXO y pagar esa boleta y entonces ya paga por ese servicio. El mercado es muy bueno, la verdad es que no nos ha ido nada mal en esa parte. Recibimos muchísimos pagos más fuera de línea que dentro, entonces creo que fue un acierto poder tropicalizar esa versión de PayPal. Luego lo siguiente es que hace un año y medio detectamos que había un boom de estos dispositivos en Europa. este es el dispositivo de señor pago. Nada más se conecta al teléfono, al smartphone, puede ser un Android o un iPhone y con él pueden cobrar con tarjeta de crédito. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos lo que hicimos antes? Tropicalizar todo lo que está afuera en una versión para México y tomando en cuenta muchas cosas, muchas cosas que tienen que ver con la economía, con la sociedad, la parte de la seguridad. Nosotros estamos creando una red de confianza. Hay muchas empresas que van a salir en el mercado y ¿cuál es el diferenciador principal de señor pago? Señor pago tiene que ser una red completamente segura, que cada una de las personas que tenga este dispositivo lo vaya a utilizar para su negocio, que lo vaya a utilizar para una actividad lícita. No queremos que esto sea un arma blanca y que toda la gente vaya por ahí quitándole dinero a las personas. Entonces, ¿en qué nos concentramos? De toda la experiencia que traíamos de comercio electrónico, lo que recuperamos nosotros es que teníamos que ver a quién estábamos afiliando, tenemos que conocerlo más de cerca. Entonces, lo que hicimos fue un proceso en el cual mezclamos la tecnología con otros métodos que ya existían en el mercado, que es la validación de documentos. ¿Y qué es la parte tecnológica de ese proceso de revisión? Bueno, pues estamos echando mano de Facebook. Entonces, la idea es que la gente entre a señor pago y cuando quiere esto se conecta con el Facebook login, pero nos está dando permiso de acceder a su vida. Podemos ver sus fotografías, podemos ver información de ellos. De esa forma podemos saber qué tipo de persona es la persona que se está acercando a obtener este dispositivo y podemos deducir en la medida de lo posible si la persona pudiera darle un comportamiento fraudulento a su cuenta o alguna cuestión así. Entonces, nos ha funcionado muy bien, estamos apenas lanzándolo, llevamos como dos semanas en esto, hicimos un prelanzamiento en redes sociales, tuvimos una respuesta muy, muy buena, tenemos alrededor de 4 mil solicitudes hoy día por revisar, tenemos ya como una base de 2 mil dispositivos lanzados, todos esos verificados, tenemos un equipo de gente que está ahí verificándolo uno por uno, caso por caso, y en los que se atoran se quedan en un batch y se vuelve, se contacta a la persona y se le dice que suba sus documentos o la información que requerimos para esa validación y todo eso pues va orientado a que tengamos una herramienta que realmente sirva para saciar una necesidad que es la de pagar cosas de manera fácil, rápida y de una, en la parte de movilidad, que es muy importante que este dispositivo a diferencia de una TPB pues tú lo puedes llevar en la bolsa y no tienes que andar cargando un gran aparato para poder hacer tu cobranza, es muy importante ese tema, el tema de la movilidad es lo que distingue a esto de entre la TPB aunque existan TPBs que pudieran ser TPBs celulares o TPBs Wi-Fi, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el peso, ¿no? Principalmente, esto tú lo metes en la bolsa de tu pantalón o en tu chamarra, te lo llevas y puedes hacer tu cobranza y lo otro que es muy importante es que ya se me olvidó no es cierto, estaba viendo si ponía la atención no, lo otro que es muy importante es que va dirigido a un segmento de la sociedad que está lastimado, ¿no? Que es todos aquellos profesionistas que perdieron su empleo, entonces, realmente hay un mercado potencial, nuestra base de usuarios hoy día es esa, principalmente, tenemos médicos y no es que los médicos hayan perdido su trabajo, pero es que a lo mejor ellos dan consultas a domicilio, pero tenemos consultores, tenemos artistas, tenemos gente que vende joyería, todos esos han hecho una buena plantilla de usuarios, ¿no? Y estamos teniendo un gran incremento en ventas y bueno, pues la verdad es que tenemos una respuesta muy buena, entonces el sistema está enfocado básicamente a saciar a esa necesidad, pero de una forma segura, ¿no? Y el sistema tiene una serie de elementos que le permiten a la gente que tengan confianza en la operación que están haciendo, ¿no? Queremos que cada vez que una persona vea un dispositivo de señor pago, se sienta con la confianza de que lo que está haciendo va a ir aplicado a la compra que está efectuando en ese momento, ¿no? Ahora, tenías identificado el mercado, ¿no? ¿Cómo competís con aplicaciones o con tecnología extranjera para conquistar a los mismos clientes también? ¿Cuál es la ventaja que vos tenés como aplicación local, como desarrollo local frente a las marcas que vienen de afuera? Claro. Mira, lo primero es eso, ¿no? Analizar cómo se comporta la sociedad en cuestiones de fraudes, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera pasar con la herramienta, ¿no? Porque todas estas empresas están hechas, o sea, como bien lo decía Federico, ¿no? Square, es una empresa americana, ¿no? Los gringos están todos amarrados por una cosa que se llama social security number, ¿no? Entonces, son muy fáciles de identificar, ¿no? Cualquiera que cometa un ilícito, pues en ese momento le cae al FBI en su casa, ¿no? Aquí no, aquí es diferente, aquí existe de cierta forma el anonimato, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de hacer es trasladar toda esa parte de conocimiento y de inteligencia de negocio a la aplicación, por eso generamos esta interfase que le permite a los clientes o a los usuarios identificar quién le está cobrando, ¿no? Tenemos un dispositivo que tiene un chip de encripción que no solamente permite que se lea la tarjeta, sino que permite que toda la información de la banda magnética sea encriptada y sea decodificada por el software de señor pago nada más, ¿no? Y luego todo eso va encriptado hacia nuestros servidores en internet. Entonces, esas son cosas que hemos aprendido sobre la marcha y que estamos aplicando ahí en ese modelo de negocio. Lo otro es que ya un poco viendo las aplicaciones útiles de este sistema, estamos por lanzar en unos meses un software que es un software de caja de punto de venta, ¿no? Entonces, el mercado mexicano se comporta particularmente interesante, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un restaurante con muchas personas, ¿qué pasa? El tema de las propinas, ¿no? De pronto se va uno y deja 10 pesos, de pronto el otro quiere pagar con tarjeta de crédito y así, y se van a destiempo. Entonces, toda esa cultura la estamos aplicando en una aplicación para que tengamos un sistema que permita resolver muchas de las necesidades que hoy día existen en la industria mexicana. Quisiera complementar esa parte porque me parece esencial. La pregunta es si hace sentido lanzar un producto al mercado, lanzar una empresa en donde probablemente venga un jugador extranjero con mucho más dinero, más experiencia, más tecnología a competir con nosotros. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si hace sentido lanzar un producto o una empresa en donde un jugador local mucho más grande con mucha más experiencia, con muchas más conexiones puede lanzar el mismo producto. Y la respuesta es que sí hace sentido. Al final, el conocimiento local, el hacer un producto o servicio adaptado a un mercado con muchas particularidades que son las que platicaba Toño, hace muchísimo sentido. Entonces, en esta competencia de los squares, digamos, en México, en donde hay jugadores locales muy grandes como Banco Azteca, internacionales muy grandes como iSettle y emprendimientos como Señor Pago, es posible que gane Señor Pago. ¿Por qué? Porque va a adaptar y va a crear su producto, su producto va a nacer para las necesidades del mercado mexicano. Y la dinámica de la empresa permite que enfrente costos similares cuando alcance cierto tamaño. Eso no sucede con Facebook. O sea, no podemos y no deberíamos, a menos de que seamos muy aventados y muy talentosos, no deberíamos de tratar de competir con Facebook en México. Porque Facebook es un negocio de escala en donde la parte local, el conocimiento local es mucho menos importante y es mucho menos valioso. Y en cambio, la escala tiene muchísimo más valor. Entonces, yo te diría ese primer punto. Si bien el extranjero, pues tenemos ahora sí que la ventaja del local, ¿no? Y los que saben de fútbol, eso puede ser muy fuerte. El segundo punto es, oye, ¿podemos arrancar un negocio en donde hay una gran empresa multibillonaria que podría lanzar ese producto gastándose un porcentaje pequeñito de sus nuevos desarrollos? Y la respuesta es sí. Porque por definición, las grandes empresas son mucho más lentas que los emprendedores. por definición, las grandes empresas van a tener procesos internos que van a obligar a tener una rentabilidad mucho más rápida que la rentabilidad que exige un emprendimiento nuevo cuando está bien financiado. Y por definición, la prioridad de ese negocio muy grande para el emprendedor, con mucho potencial para el emprendedor, va a ser para la empresa, imagínense un banco gigante que quiera competir contra el señor pago, pues va a ser una prioridad pequeñita. Entonces, en cuanto haya un problema, pues se van a enfocar en su negocio que es el gigante de sucursales, de cobrar por servicios de tarjetas de débito, etcétera. Entonces, guarden esto en mente que lo importante es que detecten la necesidad que hagan un gran producto que cumpla con lo que requiere el usuario y los emprendedores tienen cabida a competir y a ganar en este mercado contra los extranjeros y contra las grandes empresas. Sí, es un punto muy interesante. En ese sentido, Antonio, ¿ustedes qué son capaces de hacer antes que las grandes marcas que están llegando a México? Pues sí, como lo decía Federico, es la capacidad de respuesta, ¿no? Nosotros somos una agrupación pequeña, entonces de pronto analizamos qué está pasando y podemos movernos en una dirección muy rápidamente, a diferencia de estos modelos que ya vienen cerrados de Europa y que están hechos precisamente para un mercado más ordenado. Entonces, pues bueno, esa es la capacidad de respuesta, podría ser el principal punto a favor del emprendedor y de nosotros. Y este como ingenio latino que a veces tenemos de con lo poquito que hay, ¿no? Decir, bueno, para asegurarme a ver quién va a usar mi herramienta, uso Facebook, ¿no? Es como buscarle la vuelta siempre. Sí, no, la verdad es que nos ha funcionado muy bien porque de ser un sujeto 100% anónimo de pronto tiene cara, tiene conocidos, tiene una vida y esa vida te representa algo, ¿no? Ya cuando haces un análisis, entonces tú ya puedes tomar la decisión si darle el dispositivo o no darle el dispositivo, ¿no? Es un análisis de riesgo y eso es lo que nosotros queremos combatir, ¿no? El riesgo. Bueno, les voy a hacer las últimas dos preguntas y si les parece ya pasamos a la sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan despejar sus dudas. Federico, me parecía siempre cuando te contacté por la plática, Federico tiene Twitter, síganlo por Twitter porque publica siempre cosas muy interesantes y una de las cosas que publica es si existiera tal aplicación o tal desarrollo nosotros le invertiríamos a eso, ¿no? Y viendo ese tipo de Twitter fue que dije, bueno, Federico tiene que estar acá, ¿a qué le invertirían hoy? ¿Qué está faltando en el mercado mexicano y a qué invitarías a los chicos que se pongan a trabajar? Nosotros invertimos en tres sectores que nos parece tienen tendencias bien favorables, bien interesantes y en donde falta ingenio emprendedor y tecnología, la combinación de las dos que ustedes son las que tienen para de veras conquistar el mercado. El primer sector es el de servicios financieros en donde hay dos tendencias muy fuertes. La primera es que México presenta rezagos muy grandes frente a países desarrollados pero también países en vías de desarrollo similares a nosotros, es decir, la bancarización, el nivel de bancarización es muy baja, el nivel de crédito a empresas es muy baja, en fin, tenemos unos rezagos enormes debido en parte a que los bancos dominantes tienen pocos incentivos a innovar. Entonces, viene en los próximos 10 años una ola de, como llaman los americanos de catch up, en donde México se va a poner al nivel normal en donde debería de estar un país con las características de México. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia es que la clase media mexicana va a aumentar en los próximos 20 años al doble y esta clase media mexicana nueva que va a duplicarse va a requerir servicios financieros de mucho mejor nivel de los que enfrenta o de los que tiene ahorita acceso. Y esas dos tendencias hacen que podamos esperar en servicios financieros muy buenos crecimientos. Cuando eso se combina, Laura, con una tecnología que hace que los servicios sean más eficientes, más rápidos, más baratos, entonces tenemos la posibilidad de tener un negocio de altísimo crecimiento. O sea, si Toño logra generar un modelo de adopción de señor pago, señor pago se verá las nubes y cualquier inversionista de señor pago va a crear muchísimo valor. Entonces, servicios financieros piensen en qué se puede hacer y entonces hay varios proyectos, por ejemplo, que están haciendo préstamos en línea. Entonces está Cubo Financiero, Cuesqui, Prestadero. Muy interesantes modelos en donde se puede pedir prestado en línea y recibir créditos de forma muy rápida basados en modelos similares a los que platicaba Toño. Eso está muy web-based. ¿Por qué no hacemos cosas más en móviles? La migración a móviles va a llegar muy rápido en México. El otro sector que nos gusta mucho es el sector de servicios de salud. En servicios de salud hay tendencias similares, es decir, hay un incremento del número de usuarios que van a tener acceso a servicios de salud muy muy grande. Piensen en el seguro popular que afilió a 50 millones de mexicanos a un seguro nacional. Piensen en enfermedades crónicas que han ido en aumento y que requieren de un seguimiento mayor. Entonces, una tendencia muy grande en necesidad de acceso y por otro lado tecnología que permite hacer mejor las cosas. Sí, los doctores, cómo pueden llevar tu historia clínica. Exactamente. Y eso que es muy evidente, por ejemplo, cómo le hacemos para crear aplicaciones móviles que hagan el trabajo del médico mucho más eficiente, que hagan la relación entre el médico y el paciente, que hagan que esa relación sea más continua, sea una relación de mayor confianza y también sea una relación que no le impida al médico tener una vida privada. O sea, que se pueda ir de fines de semana sin que tener que contestar a los teléfonos. Entonces, hay una empresa muy interesante que fondeamos que se llama voyaldoc.com que es una aplicación que lanza primero o identifica primero el dolor de encontrar un médico. O sea, tú eres de Argentina, Laura. Sí. Recién llegada a México, ¿cómo le hacías para encontrar un dermatólogo? Por referencias. Sí, quizás referencias, pero es un proceso como medio aleatorio, ¿no? Le fue bien a alguien con uno, no tienes... Entonces, esta plataforma lo que permite es generar listados de médicos con valoraciones de sus pacientes y a la vez hacer citas automáticamente en línea sin pasar por una recepcionista. Entonces, soluciona un problema muy pequeño, pero le permite a voyaldoc entrar al consultorio y entrar a esta relación entre médico y paciente. Servicios de salud, grandes tendencias. Si solucionan temas ahí, les va a ir muy, muy bien. Tercero y muy evidente es todos los temas transaccionales, ya sea en medios digitales o en móviles. y eso va desde vender artículos de oficina por internet para pymes, vender sistemas de suscripción que ahora hay muchos, no sé si los has visto, Laura. Sí. Por ejemplo, los pañales, si hay jóvenes padres o mamás por acá, no muchos, no creo que no muchos, pues los pañales los compras pues con una regularidad muy clara. Sí, lo que serían membresías, digamos, para comprar determinados productos. Exactamente, sistemas de membresía. Hay una empresa muy interesante que no sé cómo le está yendo porque tiene un ticket muy chiquito que se llama Robert Eat, que es de una membresía para condones. Bueno, ahí hay una necesidad en el mercado y un sistema que la resuelve, ¿no? Métanse a Robert Eat. Sí, condones a domicilio. Condones a domicilio con un sistema de suscripción que no sé si regulas la periodicidad. ¿Tú conoces Robert Eat o no? Pero tiene que ver con la vergüenza de ir a comprar con la vergüenza, con la regularidad, que es un producto pues al final muy normal. El problema que tiene Robert ¿cuál es? Que vende productos a un peso o a diez pesos. Y muchas veces en internet te cuesta el mismo trabajo vender cosas de diez pesos que de mil pesos. Entonces, prefieres vender cosas de mil pesos. Pero entonces, todos los temas transaccionales, ya sean móviles o en plataformas digitales, en donde hay una transacción, en donde alguien pague por algo, son temas que nos interesan en demasía. Y no tienen que ser cosas complejas. Pueden ser plataformas como Join Offices en donde puedes encontrar tu oficina y en un mercado eficiente de oferta de oficinas en renta y acceso a oficinas en renta. Puede ser una adaptación o tropicalización de un Airbnb que no hay ningún modelo allá afuera demasiado interesante. Entonces, hay realmente un abanico de posibilidades que ustedes pueden escoger, un abanico de dolores, un abanico de tendencias enormes de mercado y a partir de ahí construyen su producto, a partir de ahí utilizan la tecnología, no al revés, no primero veo la tecnología y luego veo a dónde la aplico. Pero es un enorme momento para emprender. Enorme. Sí, es un muy buen momento. De hecho, la semana que viene es la semana del emprendedor, así que ahí también les aconsejamos que se den una vuelta porque ahí se va a hablar de negocios, de emprendedurismo, de todos los apoyos que hay por parte del Instituto del Emprendedor, también va a haber casos de éxito, así que ahí seguramente también van a encontrar muy buenas ideas. Bueno, si les parece pasamos a las preguntas para tener tiempo de... Ahí tenemos la primera. La primera plantea el que ¿cuál es la diferencia en el pensamiento entre el vice mexicano y el vice americano? Porque el vice americano está más en el que la la son puestinos tanto hardware. Bueno, 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 bueno. No. Bueno, el vice americano está más en el software, y el mexicano está más hardware. Ahí sí. Es que es muy buena pregunta, vale la pena que la escuche. Bueno, 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 repito, ¿cuál es la diferencia de pensamiento entre el vice americano y el vice mexicano? Porque, bueno, me imagino que la gente, bueno, en Silicon Valley está más acostumbrados a invertir en software, no tanto hardware, ahorita. ¿El mexicano todavía es más tradicional en eso o está más abierto a software? Hay una diferencia enorme y tienes razón en señalarla. Los fondos de capital emprendedor en Silicon Valley y concentrándonos en esa área muy especial del mundo son fondos que buscan innovaciones tecnológicas, entonces que están dispuestos a enfrentar riesgos tecnológicos altos y en general son innovaciones tecnológicas que van a tener un mercado mundial. Entonces, cuando se combina una innovación tecnológica con un mercado mundial, el potencial de crecimiento de esas startups, potencial de crecimiento de un Instagram, por ejemplo, es gigantesco. Es un millón, mil, mil millones, gigantesco. Entonces, cuando un inversionista invierte en ese tipo de empresas, lo que tiene que tratar de hacer es invertir en un buen número de, hacer un buen número de apuestas y con que le pegue a dos de esas, le va a ir muy bien. muy, muy bien. Y entonces, la lógica es buscar esos casos raros de enorme crecimiento con muy alto riesgo y en donde, por ejemplo, la evaluación a la que entra el fondo no es tan importante porque como vas a hacer mil X, se va a multiplicar por tanto tu dinero que si entraste a una evaluación de cinco millones de dólares o de diez millones de dólares, no importa. la industria de capital emprendedor en México que está apenas naciendo, en general se va a enfocar en oportunidades de mercado local sin riesgo tecnológico. Esto lo digo en general. No quiere decir que no se invierte en software, por supuesto que se invierte en software, pero no se invierte en productos de alta innovación en software, por lo menos los fondos nosotros y los fondos con los que trabajamos y entonces el retorno potencial está mucho más acotado al mercado mexicano o latinoamericano en general y está más acotado porque la innovación tecnológica no es tan importante. Es mucho más importante que ejecutes bien, que te financies bien en todas las etapas. Como el rendimiento de cada empresa está acotado, entonces tienes que tener más éxitos como fondo de capital emprendedor y entonces el juego digamos o la que me oyeran mis inversionistas el negocio digamos del capital emprendedor es muy diferente porque nosotros tenemos un portafolio mucho más pequeño tenemos 12 empresas por ejemplo ahora en portafolio y tenemos que lograr que a fuerzas la mitad o más de la mitad sean exitosos para poder darle un rendimiento a nuestros inversionistas entonces nos metemos mucho más en las empresas buscamos no tener demasiados riesgos tecnológicos aunque las empresas van a perder dinero durante un tiempo y lo sabemos necesitamos que en algún momento comiencen a ganar dinero sí porque tampoco es fácil conseguir ese capital que es la otra parte del cuento exactamente y entonces en cambio en Estados Unidos pueden estar cómodos con invertir en empresas que nunca han cobrado o vendido un solo peso porque no importa al final va a haber capital para muchísimo tiempo e Instagram eventualmente ganará dinero o se le venderá a un Facebook y eso no pasa acá entonces es un estilo diferente y efectivamente buscamos cosas diferentes y entonces tener mucho cuidado ustedes que están iniciando sus emprendimientos de no traducir lo que ven lo que dicen los venture capitalistas o los fondos de capital emprendedor en Estados Unidos de no pensar que eso se puede traducir a México forzosamente porque enfrentamos otros riesgos otros retornos potenciales otras exigencias cosa que no quiere decir que no se pueda hacer buen dinero con el capital emprendedor cosa que no quiere decir que no se pueda financiar con capital emprendedor un proyecto riesgoso sí se puede pero es diferente muy bien ¿qué tal? buenas tardes una pregunta del lado del inversionista del lado del emprendedor cuando presentan una idea sobre todo un app o un proyecto que tienen en mente en la parte tecnológica que es un poco más difícil de hacerlo tangible porque cada quien está enamorado de su proyecto y crees que tu app va a llegar a miles de millones de personas ¿cómo sugieren hacer la evaluación de una idea o de un proyecto? ¿qué tan válido es usar a cierto punto proyecciones o cosas financieras si la inversión es hoy en día o dentro de un mes? ¿cómo presentas la inversión sí, sí claro muy bien es que es un tema muy complejo la verdad es que mira aquí en México como bien dice Federico apenas estamos empezando con lo del tema de las fusiones adquisiciones inversiones de capital la gente en México pues es muy cautelosa en donde mete su dinero pues porque por muchas situaciones a lo mejor es dinero que le costó mucho trabajo lograr entonces pues ya me topaba muchas veces con presentar una idea ¿no? y ¿qué pasa? lo primero es que te ponen con los números que existen en el mercado por ejemplo cuando tratamos de lanzar señor pago yo me acuerdo que fuimos con un señor que abrió un banco ¿no? y este señor decía estás totalmente loco deja de hacer eso estás perdiendo el tiempo ¿por qué? porque él decía en toda la historia de este banco se han colocado 11 mil terminales de punto de venta y tú estás diciendo que vas a colocar 11 mil dispositivos mensualmente es una locura no te voy a dar dinero no voy a tirar mi dinero a la basura y se acabó entonces ¿qué pasó? bueno pues nosotros dijimos pues el señor ya tiene 70 años ¿no? debe saber algo es director de un banco o dueño de un banco pues bueno también como que te hace reflexionar sobre el proyecto que estás presentando y sobre todo lo que tú tenías como visión y todo eso ¿no? entonces hay muchas lecciones detrás de eso lo primero es que si tú crees en tu idea concrétala ¿no? haz lo que tengas que hacer para concretar la idea porque a lo mejor si es una idea que comprende innovación el tema de la innovación de hecho es incomprendido ¿no? entonces cuando también no hay un camino andado ni hay una experiencia detrás con un dispositivo similar tú puedes ser la persona que está recorriendo ese camino en primer lugar y que va a obtener toda esa experiencia y que va a darle referencia a otros jugadores en el mercado que pudieran venir después de ti ¿no? en referencia a si lo pueden hacer no lo pueden hacer o si sería bueno hacerlo o no hacerlo entonces cuando tú presentas una idea trata de demostrar que tu idea tiene potencial ¿no? en el caso del señor pago este dispositivo sabíamos que no competía con una TPB no es una TPB entonces el que lo vio como una TPB estaba totalmente equivocado este es un dispositivo que ve enfocado precisamente un nicho de mercado en el que México tiene un crecimiento y cuál es es el desempleo desempleo ¿no? todo el mundo de pronto conoce a alguien o a varias personas que han perdido su empleo y que son profesionistas y que han llevado una trayectoria muy buena dentro de una empresa pero por X o Y situación de pronto se enfrentan a esa realidad ¿no? pueden dar consultorías pueden hacer cualquier otra actividad que les permita este favorecerse de este tipo de dispositivos de estas tecnologías ¿no? entonces este el hecho de tratar de comparar esto con una TPB pues es totalmente equivocado entonces ahora te paso Federico para que te conteste lo siguiente lo primero que tienen que tomar en cuenta es que en regla general los inversionistas ángeles y los fondos de inversión invierten en un equipo entonces si un inversionista ángel o un fondo va a invertir en un equipo lo que es muy importante en tu presentación en tu primer contacto con el fondo es que transmitas pasión por tu proyecto conocimiento de tu proyecto que transmitas que hay un equilibrio en el equipo que hay una conciencia de cómo se tiene que fortalecer el equipo entonces normalmente en emprendimientos de muy reciente creación sabemos que la empresa se va a modificar probablemente cambie su su forma de cobrar probablemente cambie su pricing puede cambiar su cliente puede cambiar el enfoque y entonces lo mejor que podemos hacer como inversionistas en este tipo de empresas es apostarle al emprendedor ese es el primer punto el segundo punto tiene que ver con probarlo lo más rápido posible es decir si tú llegas con una aplicación muy innovadora y tienes un producto muy elegante y tecnológicamente funciona está bien yo te diría es lo mínimo que puedes traer pero si aparte de eso tienes un poquito de tracción y ya tienes un piloto con mil usuarios y ya entendiste cómo lo usan qué tanto lo usan ya sabes cuánto te cuesta adquirirlo y en dónde los puedes adquirir esa tracción inicial del piloto es bien útil porque le permite al inversionista justamente hacer lo que decías que es el tercer punto que es a proyectar financieramente los los el comportamiento digamos de la empresa el performance de la empresa para poder darle un valor hoy y poder tener un valor esperado a la salida esa tracción inicial es clave porque es donde muestras el valor del producto y donde rápidamente puedes comenzar a ajustar adaptar el producto hacer cambios perfeccionarlo y eso se vuelve una barrera entrada para tus competidores entonces si yo estuviera en tus zapatos hoy en campus party sentado ahí me iría a tratar de lanzar lo que tengo el mínimo el producto mínimo viable que tengo lanzarlo al mercado para comenzar a generar un poquito de tracción muy bien si eso es muy importante ya cuando tienes algo funcionando la gente lo ve totalmente distinto es diferente la teoría a la práctica por eso te digo siempre tienes que llevar a cabo tu idea y que sea algo tangible ya sabes es muy fácil la gente se quiere subir a tu barco cuando ya están andando claro tal cual si ir al punto a veces también vemos presentaciones que se van muy por la parte tecnológica o todo el desarrollo o las horas que le dedicamos al trabajo en esta aplicación pero finalmente es empezar por el punto que es que dolor del mercado estoy atendiendo y como voy a lograr que esto sea adoptado en el mercado local por esto que yo estoy haciendo diferente yo creo que por ahí hay que arrancar ¿alguna más? vale sí este es para Toño Toño ¿cuál es tu visión en tu empresa y cuál es tu modelo de negocios? mira mi visión lo que nosotros inclusive este producto que acabamos de lanzar es un facilitador porque realmente nosotros estamos totalmente fuera de tiempo tenemos una visión muchísimo más avanzada de cómo debe ser el comercio a nivel personal de cómo debe ser el comercio a nivel entre empresas ¿no? señor Pago como te dije inicialmente era una red de comercio electrónico luego lanzamos un producto pues un producto innovador es un wallet ¿no? y creamos toda la infraestructura detrás es un wallet que funciona inclusive distinto a los otros wallets tenemos una patente sobre eso es muy innovador pero no es el momento para ese wallet aquí en México ¿no? entonces lo que estamos haciendo es impulsar este dispositivo este es el momento para este dispositivo a nivel mundial ¿no? están viniendo otras compañías a sacar productos similares y eso yo creo que va a ser un facilitador para que las nuevas tecnologías que tenemos hoy día y que no hemos podido hacer que despeguen por una falta de comercios afiliados y todo eso pues puedan despegar ¿no? ¿y cuál era la otra pregunta? el modelo de negocios el modelo de negocios bueno mira el modelo de negocios es muy sencillo cada vez que alguien pasa su tarjeta nosotros nos quedamos con una lana pero que es menor la tasa a la competencia ¿no? ahí tienes una ventaja mira lo que estamos haciendo es definitivamente no podemos competir con un Santander ¿no? por ejemplo algo que a mí me molestó muchísimo cuando salió Santander con esto es que dijeron que iban a regalar los dispositivos vas a la sucursal el gerente no había visto los dispositivos después de que yo pongo eso en Facebook bueno ya empiezan a hacer una compañía donde dicen pasa por tu dispositivo a la sucursal ¿no? y así empezaron a hacerlo entonces ahorita están haciendo un poquito más de ruido acerca de eso el tema de las comisiones si tú te fijas dice en chiquito con un asterisco 4.85% y 3.80 y tantos por ciento ¿qué es lo que están haciendo? dicen bueno si tiene chip te cobramos 3.80 si tiene banda magnética te cobramos 4.80 pero no están siendo claros ¿no? y no están siendo honestos con el consumidor ¿no? y luego está la parte de bueno realmente todo lo que tienes que cuidar detrás ¿no? que es la parte del consumidor mexicano y la parte de la tropicalización y todo eso entonces nosotros estamos haciendo un modelo mexicano en la medida que nosotros podamos ir avanzando e ir incrementando la base de usuarios lo que nosotros pretendemos hacer es reducir las comisiones porque en la medida que nosotros tengamos más volumen nosotros podemos negociar esas comisiones y al final de cuentas se trata de generar una industria nueva en México ¿no? y que le sirva a todos para poder realizar operaciones entonces eso sería lo que quisiera decir muy bien ¿a quién le pasa? bueno creo que ya tenemos que ir terminando no sé si alguien más tiene alguna pregunta ¿no? ya nos tenemos que ir bueno muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Laura un fuerte aplauso para ellos por favor y cualquier duda extra que haya quedado ellos se van a quedar un rato todavía por aquí para resolverlas y otro aplauso por favor comenzamos en tres minutos la siguiente conferencia gracias ¿cómo estás? ah ok gracias 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 gracias